Un guacamayo azul y dorado de las cuclas de Venezuela y un guacamayo rojo de las muertes de las cuclas de Brasil. Y como pueden ver en mi coche, en general, tienen muy largos días. Los usan para navegar entre los árboles y también para ir a las paredes donde pueden ser encontrados. En él podemos ver perfectamente las características científicas de un guacamayo. Como son que tienen una cola muy larga para tener mejor control en sus vuelos y también un pico muy muy fuerte para poder romper la casta de los frutos secos en los cuales se alimentan, aparte de las frutas, ¿no? Los guacamayo también, si se fijan en su cara, no tienen plumas. Tienen solamente unas líneas negras que hacen un dibujo único para cada ave. Y si lo miras, tú verás que tiene muy pocas líneas en su cara. En realidad, estas líneas son como su pintura, porque no marcó el mismo patrón en su cara. Dos hacia delante y dos hacia atrás. Esto les pedí de sujetarse mejor a las ramas de los árboles. Otra cosa de los árboles en general es que solo tienen cuatro dedos, dos hacia el frente y dos hacia el frente. Por eso con ellos no decimos high five, con ellos decimos high four. Ellos tienen muy flexibles pies y son muy, muy buenos a rolling. Creo que les mostraré con nuestro siguiente guacamole. Cacatúas de cresta amarilla, de cresta naranja, cacatúas rosas, incluso existen cacatúas completas de negras. En el flot, pueden clicar y ir a donde quieran. Si tienes un momento en casa y piensas que tus contenidos son seguros, es que es porque quieren llegar a todos. Bueno, tengo una pregunta, a ver. ¿Alguien nos puede decir cuál es la diferencia entre un macho y una hembra de cacatúas? ¿Can anyone guess the difference between a male and a female cocotú? La cresta, esa es la respuesta estrella, pero... ¿Qué es eso? ¿Otra cosa? ¿Nadie dice nada más? ¿O no la cresta? Muchos piensan que es porque de la cresta, pero no es verdad, porque aquí hay una mujer y ella...